¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pasa, Nobita? ¿Por qué estás tan inquieto? ¿Es que necesitas ir al baño? ¡Al baño! ¡E ir de camping! ¡Es verdad, Nobita! ¡Dekigosu tiene razón! ¡Será mejor que lo olvides! ¿Por qué? ¡Me asombras! Pues, hoy he ido al barrio vecino para entregar un recado de mamá a mi tía, pero en el camino... ...pasé delante de una casa y... ¡Ah! ...un estómago para coger el ópalo. ¡Buena idea, Doraemon! ¿Vais a entrar por mi boca? ¡Montados en ese submarino! No entenderla de siempre. ¿Pero qué te ocurre, cariño? ¿Es que no quieres que te quiera toda la vida? ¡Oh, shish! ¡No, shish! ¡No, shish!